Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a nuestro corto, que es de asumir un tutorial de baloncesto. Nuestro corto se compone de cinco ejercicios y un ejercicio final que servirá como conclusión para el resto de ejercicios. Bueno, pues nada, no me alargo más, tan solo deciros que gracias por vernos y ya empezamos. El primer tiro que vamos a realizar es un atacante defensor. El atacante intentará zafarse el defensor con el posterior tiro a canasta. Nuestro siguiente ejercicio va a ser un tiro a canasta desde la línea de puntos. La posición que pondremos del balón va a ser con la mano derecha, lateralmente, y la mano izquierda la flexionamos un poco el antebrazo y lanzaremos. Y las rodillas estarán un poco flexionadas. Vamos a continuar con un ejercicio que me he hecho desde la línea de puntos para hacer desde el tiro libre. Es similar a la anterior, de mi compañero Javier, pero en este ejercicio va a haber una peculiaridad. Las piernas van a estar interpensulares. La mano, una mano para la lateral, la otra frontalmente. Inclinaremos un poco las rodillas para el posterior salto. Y bailen un poco las rodillas para la い rareza. ¡Sí! ¡Oh, hey! ¡Quiero y Sandy! ¡Quiero ylave sehenú! ¡Para las rodillas! ¡Tifo! ¡Me estás aquí! ¡Para las rodillas! El triple de los últimos tres tiros que hemos realizado, el último es el triple. El triple es lo mismo que la línea de puntos y el doble, con mayor distancia, mayor potencia. Y bueno, yendo más o menos en carrera, llegas aquí, posicionas pie, inclinas las rodillas, posterior salto. Música A continuación, Javi, Xiu y yo vamos a hacer la entrada a canasta. Cada uno la da por su lado, Javi va al ser todo la da por este lado, y yo la de por este lado. La entrada a canasta consiste en, si eres zurdo con la pierna izquierda empieza, hace un paso, y a continuación se toca el tablero, y el objetivo es meterla en canasta, vale dos puntos. Música Música Finalmente el ejercicio que vamos a realizar se llama lado pasado. Lado pasado consiste en meter el balón en la canasta, por ejemplo si quieres hacerlo desde la izquierda, posicionándote en la izquierda, corriendo hacia la canasta, y en vez de tirar al principio, tiras al final, subes el brazo, y lo pasas por allá. Música Música Bueno, vamos a realizar un pequeño partido amistoso, mi compañero Fernan Mijó, en el que como podéis ver vamos a estar un poquito jugando al baloncesto, tirando, defendiendo, atacando. Música 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 Bueno, pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. ¿Ya no? Que me dejaste de grabarme cojones. 8 metros, pero... Vale, pero... Venga, ya. ¿Qué hacéis?